Don Corazón Andrés Manuel López Obrador se mudó al Palacio Nacional, fíjate, en un pesebre, con mi queridísima, la señora emperatriz de nuestros corazones, Betty, la, espérate, Gutiérrez Müller y su adorado vástago, el príncipe heredero Jesús Ernesto, Chucoflán, no, pues nada. Tras la polémica que se generó al invitar al youtuber Chumel Torres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación decidió cancelar el foro en donde se pensaba discutir el racismo y clasismo que se vive actualmente en México. Dicho foro se realizaría el 17 de junio por Facebook Live. En él participarían personalidades como Alejandro Franco, Tenoch Huerta, Maya Zapata, Mónica Macís y el ya mencionado Chumel Torres. El youtuber Chumel se volvió tendencia este lunes debido a que los usuarios criticaron la decisión del Conapred al invitarlo al foro, ya que consideran que el conductor se ha dedicado a agredir a distintos personajes de la vida pública y a los mexicanos en general por su color de piel, por lo que lo señalaron de clasista y racista. Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionó esa invitación en su cuento oficial de Twitter. ¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad, escribió en sus redes sociales. La escritora acompañó su mensaje con la invitación al foro en donde marcó el nombre de Chumel y una captura de pantalla de un video de Chumel llamado El Palacio de Chocoflán, con el que hacía referencia a Jesús López, el hijo de Beatriz Gutiérrez y el presidente de México. En tono de burla, Chumel respondió a sus detractores. En Twitter soy tendencia porque me invitaron a un live del Conapred, así es que mejor vine acá a ver sus caritas preciosas de bebés. Hoy por la mañana, la titular de Conapred, Mónica Macís, informó que el foro se cancelaba ante la intensa discusión que se había generado. En el mensaje se lee que más adelante realizarán un foro sobre las tensiones entre los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación y otro con especialistas en discriminación racial para discutir la naturaleza del problema, sus causas históricas y consecuencias sobre la desigualdad. Chumel Torres lamentó la decisión que tomó la Conapred y los cuestionó en su cuenta oficial de Twitter. Se dijo sorprendido por los tuits de odio y por los ataques que recibió por participar en un lugar diseñado para acabar con los prejuicios. 32.700 tuits de odio. Nunca pensé que la vez que más me han insultado ha sido por participar en un lugar diseñado para acabar con los prejuicios. Mucho menos que el lugar para acabar con dichos prejuicios tuviera prejuicios para recibirme. ¡Suscríbete al canal!